¿Quién fue San Francisco de Asís? San Francisco de Asís es sin duda la figura religiosa de más influencia mundial en los últimos siglos después de Cristo, influencia que desborda los límites de la religión cristiana. Francisco atrae sobre todo a los jóvenes de hoy por su vida de sencillez y pobreza evangélica vivida hasta el extremo. Nace Francisco en Asís, ciudad italiana de la Umbría, un día del año 1181 o 1182, en el seno de una familia acomodada. Se le bautiza con el nombre de Juan, pero su padre Pedro Bernardone lo llama Francisco en honor de Francia, país natal de su esposa, Doña Pica. Bernardone forma parte de la clase burguesa rica que encuadra a los opulentos comerciantes españeros. Francisco vive la juventud propia de un despreocupado burgués al estallar la guerra entre las ciudades próximas de Asís y Perusa. Separadas por el río Tíber, el hijo de Bernardone empuña las armas en defensa de su ciudad, teniendo la mala suerte de caer prisionero. Liberado al año siguiente de su cautiverio, se precipitan los acontecimientos en su existencia. A partir del año 1205 comienza a madurar su conversión a Dios, sin abandonar las numerosas fiestas a las que asiste acompañado de sus amigos. De vez en cuando se retira a reflexionar en la soledad de los campos y montes, en una de estas fiestas se queda de pronto como enajenado, como transformado. ¿En qué estás pensando? Le preguntan con curiosidad sus amigos. ¿A poco piensas casarte? Y le responde con voz firme, sí, me casaré. Con la mujer más hermosa, rica y noble que hay en este mundo. Esa mujer que poco después desposaría es la pobreza de Cristo que exige que se abandone todo para poder seguirlo. Así de aquella clase burguesa, ávida de lujos y riquezas, sale más sincero y ardiente enamorado de la pobreza, el imitador más auténtico de la pobreza y humildad de Cristo. Viaja a Roma, donde cambia sus ricos vestidos por los de un bordeocero y se pone a pedir limosna a la puerta de una iglesia. Este fue el primer paso. El segundo, más determinante, tiene lugar a su retorno a Asís. Su conversión es un hecho real. Socorre a los pobres, vive como pobre, auxilia a los leprosos. Es incomprendido, comenzando por los amigos y desde luego por su padre, que no está de acuerdo en que gaste su dinero ayudando a los menesterosos. Ya no es posible tolerar los derroches de Francisco, su familiaridad con los pobres y leprosos. Su extraño modo de vivir es la deshonra de la familia. Indignado Pedro Bernardone lo demanda ante el obispo de la ciudad. Aquí ocurre lo inesperado. Francisco renuncia a su herencia, le devuelve a su padre hasta la ropa que trae puesta, diciendo, hasta hoy llamé padre a Pedro Bernardone. En adelante sólo quiero decir, padre nuestro que estás en los cielos. Está en la flor de la juventud. Tiene veinticinco años. Se aleja de la ciudad y de su familia cantando alegremente hacia los campos. En adelante vestirá y vivirá pobremente. En la pequeña iglesia de la porciúncula, escuchando la palabra de Dios, comprende que su vocación no es reparar iglesias, sino a la iglesia. Y el medio no será otro que el evangelio vivido plenamente. Predica en público la penitencia con gran fervor de espíritu y alegría. No tardan en agruparse en torno a él. Sus primeros discípulos atraídos, más que por el vigor de su palabra, por la fascinación que ejerce el candor y la pobreza absoluta de su persona. De esta forma se constituye la primera comunidad franciscana, siendo sus primeros miembros, aparte de Francisco Bernardo de Quinta Valle, Pedro Catanio, Egidio, Gil, Tancredi, Maceo y León. La orden va poco a poco estructurándose. La puerta se abre para todos los que quieren seguir esta vida. La extrema pobreza de aquellos primeros frailes, su caridad, su paciencia heroica, su alegría inalterable. No sólo impresionan a la clase media, sino que también ejercen un poder fascinador en las clases ricas e instruidas. Muchos jóvenes de la aristocracia se ponen al servicio de la iglesia, haciéndose humildes discípulos de Francisco. También numerosos jóvenes, entre ellas Clara, Sifi, de familia adinerada, siguen a Francisco en su pobreza, fundando así la segunda orden de las damas pobres. Con el ejemplo franciscano, son miles de personas de ambos sexos que desean abrazar la vida religiosa, pero no pudiendo, muchas por estar casadas, adoptan en su vida el ideal franciscano. Nace así la tercera orden. Francisco había obtenido desde 1211 la aprobación oral del papa Inocencio III de la regla que había escrito, cuyo fundamento es la absoluta pobreza, y doce años después es aprobada por el papa Honorio III. La salud de Francisco se va minando poco a poco por la rigurosa austeridad de vida, pierde casi la vista, y en 1224 recibe los estigmas de la pasión de Cristo en el monte Albernia, a donde había ido a pasar la cuaresma. Conociendo el seráfico que llega al fin de su existencia terrena, se retira a la porciúncula, despidiéndose de sus frailes por medio de su testamento espiritual. El 3 de octubre de 1226, a la puesta del sol, para demostrar con un ejemplo palpable que nada tiene ya de común con el mundo, se postra en el suelo, eleva el rostro hasta el cielo, da la bendición a sus religiosos presentes y ausentes, y se duerme tranquilamente en el Señor. La voz del pueblo lo había ya canonizado en vida, pero el papa Gregorio lo ratifica el 16 de julio de 1228, a menos de dos años de su muerte. Con San Francisco de Asís se inicia la revolución de amor a Dios y a la pobreza. Para comprender plenamente la obra franciscana, y desde luego el libro de las florecillas de San Francisco, es necesario saber que el cristianismo precedente a la época franciscana presentaba notables valores. Los principios de unidad y de justicia habían formado además una espiritualidad que cada vez insistía más en la persona y en la vida de Cristo, como el ideal más noble y digno de imitarse. Pero en los siglos X y XI o XI se había tomado en consideración un aspecto más preciso de santificación, considerándose el medio más excelente para conseguirla, el cumplimiento de la misión que el cristiano está llamado a desempeñar, sin necesidad de huir del mundo y encerrarse en un austro o refugiarse en la soledad del desierto. A través de lo dicho por el obispo Gerard de Cambray y del ideal expuesto por el abad de Cluny, que fueron los primeros reformadores de las órdenes religiosas en el siglo XI, se abre el camino de la acción incluso en la vida monástica, al paso que se imita a Cristo en la humildad y la pobreza. Humildad es renunciar a la opinión personal y la propia voluntad por medio de la obediencia. Pero es el espíritu de pobreza lo que mayormente caracteriza a este periodo religioso, teniéndose la condición sine qua non para salvarse. La puesta en práctica de la perfección evangélica cifrada en las palabras, el que de vosotros no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Mereció el entusiasmo arrollador de San Esteban de Muret, a quien se le considera un antecesor de San Francisco. Se predica que debe amarse la pobreza por sí misma, por su valor intrínseco, con independencia de cualquier otra consideración. Los monjes deben practicar una pobreza integral y colectiva, así que los escritores espirituales de los siglos XI y XII consideraban que una vida espiritual intensa requiere la práctica de la humildad, de la obediencia y de la pobreza, con el completo abandono y la confianza de quien cree en la trascendencia y providencia de Dios. De todas formas, a partir de 1200, unifican y fusionan esos tres elementos que hasta entonces habían sido más bien independientes entre sí y quedan insertos en la vida monacal. En estas circunstancias, se inserta San Francisco, cuya respuesta a la llamada de Dios es más radical que la aceptación efectuada por San Esteban de Muret. Para el santo de Asís, la pobreza es expoliación total y efectiva. Es la aceptación de todos los seres sensibles e insensibles del mundo dentro de una comunidad universal que tiende al amor universal. Este es el ideal que constituye la obra franciscana plenamente vivido en el libro de las florecillas de San Francisco.